El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La compañía de padres o adultos responsables. Todas las niñas que estén entre 9 años y 17 años que no hayan sido vacunadas. En cabeza del señor alcalde del municipio de Yumbo, doctor Fernando David Murguitio, se llevó a cabo una campaña de vacunación en favor de las niñas de 9 a 17 años para prevenir el papiloma humano. Una de las enfermedades que más está cobrando víctimas en el género femenino con el cáncer de cerviz y cáncer en el útero. Don Fernando, muy buenos días. Lo vemos aquí escalando este barrio bastante empinado en esta campaña de prevención contra el papiloma humano. Bueno, miren, el virus del papiloma humano es uno de los virus y varias de sus cepas que generan el cáncer de cerviz. El cáncer de cerviz o cuello uterino de matriz, que popularmente lo conocemos, es el cáncer que más mujeres matan en el mundo. Y las matan la gran mayoría por descuido. Hoy esta campaña de vacunación que va dirigida a las niñas entre 9 y 17 años y las que estamos buscando son las niñas no escolarizadas porque hemos tenido la posibilidad de acceder a las instituciones educativas y vacunar a nuestras niñas que están en las escuelas, pero hay muchas que ya no están en las escuelas o que por alguna u otra razón no lo están, son las que estamos buscando y que no tienen la información. Queremos generar conciencia en la comunidad de la prevención. Esta vacuna es una vacuna que puede costar todas sus tres dosis más de un millón de pesos y se está haciendo un esfuerzo en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno local para poder garantizar que nuestras niñas queden prevenidas frente a esta enfermedad. Además de eso es generar conciencia del cáncer de cerviz y motivar a que la gente, más que todo las interesadas en este caso, que son nuestras mujeres, pues no olviden su control, que tienen que estar haciéndose la citología cada año, que tienen que promover el uso de los anticonceptivos, perdón, sino de los preservativos que evitan el contacto y es el roce o el contacto fisiológico el que transmite el virus. El uso del condón o del preservativo, pues nos va a garantizar que esto se pueda disminuir en un gran porcentaje. Pero también el buen comportamiento, la promiscuidad es una de las causas de mayor transmisión de este virus y de otras enfermedades de transmisión sexual y que podemos, con un alto nivel de conciencia, poder evitar y poder lograr que nuestro pueblo cada vez sea más sano y no padezca este tipo de flagelos. Ahora que usted está acá en el terreno, ¿podría usted dar un concepto si realmente la población de mujeres de los 9 a los 17 años no tiene una verdadera conciencia de los riesgos que están corriendo? Pues eso lo podemos evaluar y hay muchos que sí no pueden tener la información pero no han podido generar conciencia. Lo único positivo que me ha generado este proceso es encontrar a la gran mayoría de las niñas vacunadas, es decir, que la gran mayoría están dentro de las instituciones educativas y eso para nosotros es un muy buen indicador. Entonces, un mensaje muy claro para el resto de la población que es gratuito, que ustedes están sobre el terreno y que en cualquiera de las instituciones de salud pueden ser vacunadas. Estar en el terreno es tratando de buscar y traer la información a la comunidad que por una u otra razón no la tiene. De todas maneras, el proceso sigue, la información la pueden tener y las pueden vacunar en tanto la información en la Secretaría de Salud y el proceso de vacunación en nuestro hospital local. La idea es invitar a todos a que participen y todos los que estén independientemente, tienen EPS o tienen EPS, que estén en el rango de 9 años a 17 años, deben de acercarse a la institución para poder iniciar el proceso de vacunación. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes por permitirnos entregar esta información. El señor alcalde Fernando David Murgaito recorrió las diferentes calles del barrio de Bella Vista buscando las niñas que no han sido vacunadas en los colegios. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy el Charro de Jumbo. Estoy aquí todos los sábados a las 2 de la tarde en CNC Televisión, Canal 22. Venga, venga, venga. Y también tengo un programa para usted. El programa para usted es Cante Aunque No Cante. Venga, venga, cante. Gane regalos, rifas, sorpresas y láncese al estrellato. Venga, que lo vamos a hacer profesional. Estamos en el show del Charro de Jumbo. Chao. Muy buenos días. Un balance hasta este momento de esta campaña de vacunación que están llevando ustedes directamente a las casas de los habitantes del municipio de Jumbo y especialmente a la población de niñas entre los 9 y los 17 años. Bueno, buenos días. Buenos días, nosotros estamos haciendo la campaña contra el virus del papiloma humano en todos los barrios. Ya terminamos en las escuelas. Estamos con el apoyo de la alcaldía, el señor alcalde y Secretaría de Salud. Estamos vacunando a las descolarizadas de 9 a 17 añitos. En este momento estamos aquí en el barrio Bellavista, un barrio marginal de aquí del municipio. ¿Cómo ha respondido la aprobación respecto a esta campaña? Bueno, la población ha respondido muy bien. La mayoría ya de niñas que están estudiando ya están vacunaditas. Lo que se está haciendo es las que no, las que están en casa, pues, que están haciendo carreras técnicas, están laburando, son las que se está llegando, pues, a los hogares a vacunarlas, pero han respondido muy bien como tal. Finalmente, entonces, un mensaje a las jovencitas que tienen miedo de vacunarse y que no saben los riesgos que están corriendo. Bueno, se les invita para que se vacunen. Es una vacuna totalmente gratis que las va a proteger contra el cáncer de cuello uterino y que aprovechen la vacuna que el gobierno nos la está regalando ahorita. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Es una caminada muy larga para vacunar niñas entre los 9 y los 17 años contra el virus del papilón humano. ¿Usted ya se vacunó? Sí, en el colegio liceo. Un mensaje para las jovencitas, porque por lo que yo veo, no le tienen miedo a esa enfermedad y no saben las consecuencias del cáncer. ¿Usted sí sabe los riesgos que están corriendo cuando las niñas no se vacunan? Nos previene para que más adelante no nos dé enfermedades en el cuello uterino y así nos proteja para poder tener más adelante unos hijos. ¿Y usted cuántos años tiene? 15. ¿15 y ya lo vacunaron? Sí. ¿Cuántas dosis lleva? Una. Me toca la otra en noviembre. Muchas gracias. A la hora. Don Fernando, ahora en este recorrido nos fuimos a dar cuenta que la gente hace una serie de quejas y sugerencias. Y qué bueno y qué importante sea que usted le cuente a toda la ciudadanía de Jumbo, de Cali, de Colombia. ¿Cuál es el análisis que usted hace de todas estas quejas que le hacen aquí en este recorrido? Bueno, parte, una de las quejas que hacía uno de los muchachos era que yo siendo alcalde no llegaba con la bolsita de remesa para darle la remesa a la gente que más lo necesitaba. Y yo le explicaba cómo la administración municipal tiene unas obligaciones y tiene unas tareas. Entre esas tareas es garantizar lo colectivo. Nosotros, como administración municipal, estamos, y es mi obligación como alcalde, cambiar un lastre que ha traído y que no ha dejado progresar a nuestro municipio y a nuestro país. Y es la convicción y la idea que el político debe dar y debe enseñar a la comunidad la mendicidad. Y la comunidad tiene mucha dignidad para enseñarlos a la mendicidad. Lo que nosotros queremos es lograr que la gente comprenda cuál es el papel realmente de los políticos y por qué esa figura de dador, esa figura de aportador, de caridad, que algunos lo han generado, pues lo único que ha hecho es mantener atrasado nuestro municipio y mantener atrasado nuestro país. ¿Qué haría transformar nuestro país cuando todos entendamos qué le toca a cada quien? La administración municipal debe garantizar lo colectivo y en eso trabajamos. Por ejemplo, la gente reclama, ¿por qué no tenemos pavimentos? El barrio no está legalizado, es un barrio de invasión. La invasión es un procedimiento ilegal que causa y soluciona una necesidad, pero no está regularizado. Yo no puedo pavimentar ni llevar algunos servicios porque no sabemos cuál es la línea de paramento, cuál es el orden, ¿están en alto riesgo o no están en alto riesgo? Todos sus estudios se están realizando. Ya ha establecido qué zonas no son de alto riesgo, qué se debe hacer para poderlas regularizar y organizar. Pero es un procedimiento que no es fácil de realizar, que tiene unos pasos que no son sencillos de cumplir y que en esos pasos se agota mucho tiempo. Nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad de tratar de regularizar y normalizar a nuestro municipio, el territorio, pero no ha sido fácil poderlo hacer porque los recursos no son infinitos, los recursos son finitos. Regularizar y organizar requiere inversión, requiere profesionales, requiere comprar predios, requiere hacer el avalúo de esos predios, requiere una cantidad de procesos que la comunidad debe entender. A veces señala y dice, mire, yo mire dónde vivo, mire las condiciones de mi vivienda, pero no las podemos llegar con un mejoramiento de vivienda porque las condiciones y las características del terreno. Y en eso sí quiero informarle a la comunidad la verdad y decirles cuáles son los limitantes que nosotros tenemos para poder cumplir con determinadas necesidades que ellos reclaman. ¿Qué sí podemos hacer? Y estamos haciendo con mucha fuerza, generando nuevas urbanizaciones adecuadas donde pueda tener la gente viviendas dignas, con servicios públicos, generar espacios de formación para el trabajo, como es ahora Titán. Ahora un vecino me decía, mire, Murguesito, llevamos 20 años tratando de que pavimente esta cuadra. Le dije, vecino, ¿qué es prioritario? Que nuestros muchachos tengan y nuestra gente tenga cómo entrar al trabajo, pavimentamos todo yumbo. Me decía, no, pues que tengamos trabajo. Pero hacer eso obliga a que se tenga que concentrar recursos en ese propósito, como es el gran propósito de este gran cena que podemos hacer en nuestro municipio. Pero eso limita recursos para poder hacer pavimentos. Puede ser que eso no genere popularidad. Puede ser que él no salida a repartir mercados no me genere popularidad. Pero la tarea nuestra es hacer las cosas con responsabilidad para que yumbo cambie. Y parte de ese cambio yumbo es que la gente asuma responsabilidades. Y así como quiere reclamar sus derechos, se acuerde de sus deberes también y que cumpla sus deberes. Y esa es parte de la tarea nuestra. No solamente ser populista, sino también decirle a la gente, esto está mal hecho, hay que corregir. Y hacer las cosas que se deben hacer para garantizar un futuro mejor. Y no seguir manteniendo a nuestra comunidad en la mendicidad y esperando a que se le dé. Sino entregarle herramientas para que puedan aprender a pescar y ellos mismos se puedan suplir sus necesidades que son parte de la tarea. La administración llega hasta determinado punto y la comunidad, la gente, con su esfuerzo, disciplina, voluntad, hace la otra tarea. Casi cada uno de nosotros hiciera lo que debía hacer, le aseguro tendríamos una sociedad mucho mejor. Y puede ser que eso incomode a algunas personas, pero unas cosas por otras. Y nosotros hoy sacrificamos parte de esa imagen para poder hacer las cosas que verdaderamente Jumbo necesita para ser diferente.